El presidente municipal de Ocoyucan, Rosendo Morales Sánchez, arropado de habitantes de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapa, realizó la inauguración de entrega de obra de la ampliación del sistema alcantarillado sanitario en la calle Allende. El esfuerzo que se ha hecho por el ayuntamiento de aplicar de manera correcta los recursos es para decirles con este corte de listón Necesitamos que todos los ciudadanos nos sumemos, nos unamos para ir resolviendo juntos la problemática que se avecina todos los días y en el futuro. A través de estos logros, el gobierno municipal 2021-2024 refrenda el compromiso de seguir generando acciones que permitan hacer más obras en el municipio para el beneficio de los ciudadanos, informó para STB Catalina Palacios.